Hola como saben, espero se encuentren bastante bien pues 15 de marzo de 2017 hay muchísima información que se tiene que subir, que se tiene que compartir son las 7.25 de la noche y bueno, en el día de hoy como ustedes ya lo vieron voy a dar mi opinión mis comentarios acerca de este nuevo modelo educativo que se ha estado mencionando últimamente que tiene es un hecho cosas negativas pero bueno, creo que al final la responsabilidad sigue siendo de los docentes pero para no entrar así como a la locura y dar un punto válido quiero mencionarles que todas sus opiniones, puntos de vista recomendaciones son bienvenidas ya sea aquí al correo electrónico que manejo al final a la página de Facebook al blog, a todo es bienvenido ¿sale? si ustedes quieren hacerme llegar su punto de vista de la reforma educativa de la reforma educativa, de la evaluación de, en ese caso, el modelo educativo sean bienvenidos de mandármelos y los podemos subir al canal o como ustedes gusten, aquí abajo los pueden colocar y yo los voy a leer con mucho gusto y bueno, con eso quiero hablar del modelo educativo que efectivamente no tiene nada de nuevo este, es un hecho que se ha estado manejando, como que va a cambiar el mundo y bueno, seamos un poquito críticos primero y espero no estar mencionando mucho ese número porque hace mucha menciona primero y pareciera que se me hace medio sugestivo el que a cada rato estoy diciendo PRI, PRI, PRI o sea, nos queda claro que lo está impulsando el PRI y que creen que van a cambiar el modelo o van a revolucionar la educación el primer error que comete el modelo educativo es que lo van a presentar en el 2018 se menciona que es un modelo que debe durar mínimo 20 años para ver los resultados la primera pregunta sería ¿realmente lo van a mantener? no lo creo si el PRI se mantiene en el poder tal vez mantenga el modelo educativo si llega el PAN, tal vez haga cambios y si llega Morena o PRD tal vez lo quiten y hagan uno nuevo completamente y entonces, dependiendo de quien llega al poder es a quien le van a echar la culpa otra vez de los problemas que hay en educación el PRI se va a ir diciendo que dejó maravillas y el que tuvo la culpa fue el nuevo que llegó como segundo aspecto importante podríamos mencionar que lo que menciona el secretario o bueno, las personas que presentan el modelo educativo es alguien que solamente se la pasa leyendo la Biblia y otra persona que no sabe leer entonces, bueno creo que no podemos basar el modelo por parte de las opiniones o de las personas que lo están presentando porque si nos presentan ellos el modelo educativo ya estamos mal tercer aspecto importante aunque tiene muchas cosas que podrían ser repetitivas la pregunta sería realmente se lleva a cabo lo que se había implementado anteriormente o no bueno creo que el modelo educativo efectivamente se está repitiendo de hecho encuentro en Facebook y en Whatsapp estos dos posts se los dejo aquí para que ustedes comparen es el mismo post ¿sale? muchos han compartido estos posts donde la única diferencia es que en un lugar en el número 3 dice Veracruz en otro lo vi que decía Yucatán y en otro vi que decía Oaxaca y vamos a leerlos para que no haya ningún problema dice Aurelio Nuño descubre el hilo negro por Alpes hoy en el noticiero matutino de Lorete Mola Aurelio Nuño presumió su ignorancia sobre los planes y programas hizo tres aseveraciones que pueden entrar de juicio a su grupo de asesores número 1 dijo que los niños ahora van a aprender a aprender parece que nadie le comentó que ese modelo fue propuesto por el francés Jacques Delors desde 1994 en los cuatro pilares de la educación e implementado en México en el plan estudios 2011 eso es correcto y eso es cierto Nuño se llenó la boca diciendo que ya no era importante memorizar las fechas sino comprender los hechos eso se viene haciendo desde hace muchos años en la educación básica 2 por otro lado propone clases de inglés en toda la educación básica es obvio que ignora que el plan de estudios 2011 establece en la primaria 5 horas semanales de inglés o sea Peña Nieto lleva 5 años sin impulsar las clases de inglés que marca el plan que a la letra dice en el perfil de egreso de primaria el alumno posee herramientas básicas para comunicarse en inglés página número 40 número 3 que habrá contenidos regionales urge que alguien le diga a Nuño que en primaria eso ya es una realidad en tercer grado existe hace años el libro Veracruz que habla sobre la geografía y la historia del estado es por ello que hay 32 libros diferentes para sendos estados aquí quiero hacer una pausa y efectivamente en secundarias al menos aquí en el estado de México de trabajo llevamos algo que se llama la materia de asignatura estatal y vemos pues lo del estado como tal supongo que en otros estados llevan exactamente lo mismo y que se ve la parte de la región o la cultura que tienen en ese estado si no es así háganmelo saber aquí abajo en los comentarios si eres maestro de primaria dime si llevamos estos libros si eres maestro de secundaria en asignatura estatal que es lo que ven y para rematar dice Nuño que el grueso de su modelo educativo 2017 entrará en vigor en el ciclo 2018-2019 o sea cuando el gobierno de Peña Nieto ya vaya de salida es obvio que a esta administración federal le interesó más golpear los derechos laborales de los maestros que impulsar la educación en México ha dedicado millones de pesos para evaluar a los docentes y para reprimir el descontento en contubernio con los líderes charros del CENTE en lugar de buscar realmente la calidad educativa pues miren efectivamente el gobierno nunca ha buscado la calidad educativa creo que eso siempre ha dependido de los docentes y de lo que se hagan las escuelas y de los directivos y los supervisores y todos los que realmente están involucrados en educación ganamos poco trabajamos mucho eso es un hecho y se ha sabido siempre y al trabajar mucho me refiero no son alumnos no son 20 alumnos son grupos de 50 alumnos hasta más algunos llegan a tener aquellas escuelas que tienen multigrado por ejemplo pues tienen alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria y a todos les dan clase la infraestructura es un asco o sea no tenemos ni siquiera aspectos básicos en infraestructura hay escuelas que no cuentan con baños no hablemos de internet o sea no hablemos de baños no encuentran con salones bancas electricidad agua entonces no es posible como realmente tener un gran impacto con este nuevo modelo educativo entonces yo considero que tiene muchas cosas malas muchas cosas repetitivas pero que al final al final de todo esto quien tiene el poder sigue siendo el docente ¿se necesita una reforma educativa? yo creo que sí yo creo que sí y voy a manejarlo desde mi experiencia no sé ustedes esta reforma educativa estos cambios que han hecho tanto el modelo tanto los exámenes y demás sacudieron al magisterio los sacudieron de tal manera que hubo personas que se preocuparon y personas que estaban en unos puestos superiores voy a poner un ejemplo en el sentido de que yo nunca pensé llegar a tener carrera magisterial tengo 28 años tengo 6 años en el sistema y gracias a los cambios que hubo logré entrar a nivel A de carrera magisterial gracias a los cambios que hubo soy el más joven de mi coordinación y soy el asesor técnico pedagógico más joven que existe en mi zona solamente hablo de donde yo trabajo tengo 28 años repito y nunca creí llegar a ser o tener ese puesto a veces y no me van a dejar mentir era por dedazo era por amiguismo era porque le caías bien al director era porque a una autoridad superior le caías bien y ahora no ahora realmente hay un examen no voy a decir que eso dejó de existir porque sigue existiendo lo veo y muchos lo vemos en las escuelas que nosotros hicimos examen y de pronto llega alguien que le dieron un interinato y él no hizo examen entonces realmente sigue existiendo este compadrazgo pero al menos el que tú te esfuerces el que tú hagas un examen el que tú demuestres y sé que con un examen no significa que sepas o que seas un buen maestro pero bueno es un aspecto importante al menos debes de conocer tu materia y como asesor técnico pedagógico me he dado cuenta que maestros de matemáticas no saben matemáticas entonces yo creo que esa sacudida realmente generó un cambio y una perspectiva diferente me gustaría que se mantuviera así que realmente hubiera un proyecto educativo correcto pero que empezara realmente por las escuelas arreglando las escuelas después por la infraestructura de los maestros haciendo una buena limpieza después por unas buenas capacitaciones ¿no? y a partir de ahí seguir avanzando cuando uno lee partes o lo que menciona el modelo educativo pues uno se da cuenta de que efectivamente pues repite la parte del inglés nos damos cuenta de que ya es más importante hasta otros aspectos hasta emocionales que debemos de considerar del alumno que antes no lo hacíamos y vamos a hacer otra vez sinceros ¿cuántos de ustedes han visto un compañero docente que llega a su clase? así literal porque me ha tocado verlo empieza a escribir en el pizarrón lo que van a hacer los alumnos están matando están pegando están golpeando y demás ya termina de voltear pone calma en el grupo y copia lo que está en el pizarrón una vez que los alumnos copian se lo entregan califica y se va la frase típica hacen como que me pagan hago como que trabajo se sigue manteniendo aquí no le ha tocado ver docentes que llegan y empiezan a insultar a los alumnos y les empiezan a decir no me importa tienes que aprender o repiten métodos memorísticos no estoy diciendo que esté mal de hecho muchas cosas pues son necesarias por la memoria pero la clase se la pasan haciendo ejercicios 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 no analizan no los deja participar seamos realmente sinceros nosotros el poder sigue siendo de los docentes el docente sigue teniendo la capacidad de hacer que lo poco que tiene explotarlo y realmente hacer un cambio diferente en los alumnos y voy a otro punto la planeación yo era la típica persona y lo manejo desde mi punto de vista a mi no me gustaba entregar planeación la entregaba como un mero requisito administrativo y para que dejaran de molestarme mis autoridades cuando estoy como ATP y me doy cuenta de la importancia de la planeación como se debe de manejar como se debe de usar es cuando me doy cuenta realmente de que era un menso porque en vez de trabajar desde el inicio con mi planeación bien y llevar bien mi clase en orden pues no trabajaba doble o trabajaba más y después me tenía que llevar a mis 20 cuadernos o porque no terminaba de calificar en el salón y me las llevaba y calificaba en otro grupo o me llevaba mucho trabajo a casa si planeas bien tu sesión puedes evaluar en el grupo puedes hacer de todo en tu grupo y van a decir eso no se puede es imposible tengo 50 alumnos no puedo hacer eso yo también creía que era imposible cuando vi que un docente lo logró y son alumnos de secundaria técnica y son alumnos de la tarde y que lo logró revisó libro revisó tarea todos traían el material aquella persona que no tenía material el maestro buscó la manera de que él cumpliera con el material ya sea que se lo haya prestado o demás pero bueno pasó lista dejó que sus alumnos tuvieran auto evaluación co evaluación me sorprendió y todavía le dio le dio el lujo de que su clase terminara 3 minutos antes del toque y tranquilizar el grupo para que recogiera basura y demás el modelo propone que enseñemos por el ejemplo y eso se ha dicho desde siempre y eso ha existido desde siempre hay que enseñar con el ejemplo pero realmente lo llevamos a cabo me ha tocado ver a docentes que llegan al salón y dicen bueno coloquen la fecha tema bueno y tu pizarrón por qué no lo usas docente por qué no pones tú la fecha y pones tú el tema por qué tú no lo haces para enseñar con el ejemplo no es que ellos lo deben de hacer pueden decirme es algo muy tonto colocar la fecha y colocar el tema sí puede ser algo muy tonto pero la educación básica primaria secundaria y preescolar es una situación de formación seguimos formando a este alumno a este adolescente a este estudiante para llegar a ser una persona de bien en un futuro rescatémoslo a veces el llegar y preguntarle cómo están nada más cambiar la dinámica cambia posibilidades todo debe de partir de que realmente tengas un buen control de grupo y muchos me van a decir porque en un video que hice de estrategias de control de grupo es cómo lo logramos bueno primero que realmente cumpla lo que tú estás prometiendo que seas hasta cierto momento exigente con tus alumnos ¿no? marcar los límites porque en especial en secundaria ellos empiezan a ver cuál es tu límite y qué pasa si rebaso el límite ¿no? siempre están en confrontación con la autoridad entonces yo creo que el docente sigue teniendo este poder de hacer la educación lo que quiere en el aula o sea podemos hablar del modelo 2011 de 2006 yo conozco docentes que les gustó tanto el modelo 2006 que en el 2015 seguían aplicando los de 2006 tal cual es que les gustó y nunca cambiaron a 2011 y cada vez que iba su director su este porque luego los directores no saben entonces ven entran ven la clase ven que los alumnos están callados porque a ellos les interesa eso trabajando y que tú dices la clase buen maestro nunca se fijaron en los temas después llegó el supervisor que tampoco era del área de matemáticas buen maestro llego yo analizo veo que está revisando temas del 2011 y una estructura de 2011 que tenían los alumnos en su cuaderno cuando le pregunto me dice efectivamente llevo perdón del 2006 llevo el plan del 2006 porque me gustó mucho pero tenemos que cambiar maestro y cuando hago las observaciones pues el director se sorprende y hemos tenido el poder hacemos lo que queramos en el aula porque las autoridades no están siempre con nosotros ahorita lo están evaluando y nos están pidiendo una planeación estos nuevos cambios de la evaluación es una secuencia didáctica de 3 a 5 donde lo implementes donde tú veas el seguimiento veas si se llevó a cabo porque funcionó porque no funcionó se supone que es lo que debemos de hacer diario en clase secuencias didácticas diarias que me digan que está pasando en el grupo y que me den o me arrojen evaluación continua evaluación continua no solamente calificación no solamente un número el modelo educativo si está mal tiene cosas que podemos rescatar y aquí va nuestro otra vez nuestro poder efectivamente nos están aventando a ruedo otra vez y siempre lo han hecho compañeros y siempre hemos sacado el trabajo vamos a hacerlo bien vamos a empezar a leerlo ver de qué trata vamos a ver los aprendizajes claves y vamos a enfocarnos en eso vamos a cambiar nuestra forma de enseñanza ¿a quién le está costando más trabajo? a los docentes que tienen más años de servicio a ellos les cuesta mucho trabajo el cambiar la metodología y dicen efectivamente a ver ejemplo yo soy de la reforma del 93 como alumno y yo aprendí con esa reforma del 93 entonces realmente no estaba tan mal si funciona efectivamente pero últimamente los cambios tecnológicos este movimiento y estos cambios generacionales han hecho que la educación tenga que cambiar forzosamente y que nosotros tengamos que estar a la vanguardia y estar preparados y estar checando en cada momento efectivamente el modelo está mal quienes lo presentan son unos tarados es un hecho pero creo que nosotros seguimos teniendo el poder de todo esto ¿qué opinan compañeros? déjenme abajo sus comentarios sus opiniones me preocupa nada más ejemplo que haya desaparecido tecnología pero creo que tecnología se puede reformular nada más me preocupa eso me preocupa que en algunos estados el maestro de español esté dando inglés por ejemplo eso me preocupa muchísimo esperemos que estos cambios realmente hagan una estructuración diferente y que nosotros queramos cambiar solamente eso cuídense mucho suscríbanse al canal denle me gusta compartan el video si es que comparten mis opiniones o no efectivamente dígame no y compártelo vean lo que dice este tonto pero siempre con argumentos ¿sale? cuídense mucho si no nos va a ver buenos días buenas tardes y buenas noches bye